Asumilla Asumilla Porque tengo una herida que me duele el corazón Mario González El patrón A la una, Bando y yo, a la dos me bautizaron A la tres, super mi amores Y a la cuatro, me casaron Marengue fiesta, carajo Pero con la reina, marillé yрыв ay brenny Ayyy te por dios, herman te por dios, mi amor que me vefi á la muerta te por dios, mi amor dann me vegi á la muerta que porque yo cre 9 que no volvi a venta que no volvi a venta que porque yo cre9 Se dijo mi madre que yo no puedo estar Se dijo mi madre que yo no puedo estar Hay que por ese hombre, tú vas a fracasar Hay que por ese hombre, tú vas a fracasar Hay que por ese hombre María Díaz Hay que por ese hombre, tú vas a fracasar Hay que por ese hombre Le digo a mi madre que eso no me asusta Le digo a mi madre que eso no me asusta Que por eso no se muere Por lo que le gusta Por lo que le gusta Por lo que le gusta Que por eso no se muere Hay que por eso no se muere ¡Vale! ¡Ya está! María Díaz Siéntate a mi lado, bendita mujer Siéntate a mi lado, bendita mujer Que hora que tengo Que hora que tengo ¡Vale! 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 No. ¡Vale! Y la rena tocando y buena gueta, 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 y la rena tocando y buena gueta. Y la noche que me hizo llorar, y la noche fue para gozar, y la noche aquí me voy a quedar, y la noche que me hizo llorar. Y ya lo lloró, porque te amo, I love you baby. Ahí, 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 dale, qué lindo, me dijeron que íbamos a volver para acá, para poder amanecer, porque esta noche, esta noche trajeron y dijeron, no, vamos conmigo. Vamos a estar ahí, y volvemos para amanecer, todo el mundo bailando hasta descalzo, en la próxima. Señores, como una reina, me he sentido esta noche con la presencia de todos ustedes. Gracias.